Hasta una zona rural del municipio de Florida llegaron las tropas de la Fuerza de Tarea Apolo, donde luego de intensos combates con guerrilleros de las FARC, se logró neutralizar al cabecilla de la columna móvil Jacobo Arenas. Es muerto en desarrollo de operaciones militares este cabecilla, un bandido que llevaba 14 años aproximadamente en las FARC, que era el cabecilla de la segunda compañía de la columna móvil Jacobo Arenas. A este hombre se responsabiliza del secuestro de tres personas, entre ellos el del mayor de la policía Guillermo Javier Solórzano. Participó en la toma a la estación de la policía del Arenillo en el año 2006, donde fueron asesinados seis uniformados y era el presunto sucesor de alias Ñeco. También con una acción conjunta entre policía, fuerza aérea, ejército, se había logrado la neutralización de alias Ñeco, que era el anterior cabecilla de la segunda compañía de la Jacobo Arenas. De acuerdo con información suministrada por los uniformados, Edwin era el autor material de un homicidio ocurrido en septiembre de 2011 en la vereda Los Caleños. Participó en la instalación de un carrobomba en el año 2011 en el municipio de Pradera y en el 2012 planeó y ejecutó la acción terrorista que dejó como resultado el asesinato de cinco militares en la vereda Vietania. Sobre este hombre existía una orden de captura por el delito de triple secuestro extorsivo. Es de resaltar que en marzo del año pasado había sido capturado en flagrancia en la vereda La Cumbre de Florida Valle, pero finalmente le fue otorgada la libertad por vencimiento de términos.